Con un vaso de plástico transparente en la mano izquierda y la correa de su perro en la derecha, una joven rubia posa frente a la cámara. Después de unos segundos camina hacia el árbol detrás de ella. Su perro comienza a hacer pipí sobre el árbol y ella baja el vaso rápidamente para interceptar el chorro de orina. El perro termina y ella levanta el vaso, lo lleva hasta su boca para beber el tibio líquido. En tres sorbos se lo termina. No, no es un homenaje a Pink Flamingos, John Waters, 1972, es el video de Lil Liu, quien explica, hasta que bebí por primera vez la pipí de mi perro, estaba deprimida, triste y tenía acné grave, el video fue subido hace unos días a Facebook y por supuesto, la viralización no esperó, en minuto y medio tuvo más de 150.000 vistas. Pero más allá del morbo popular, hay un par de temas interesantes en el hecho, los riesgos del falso saludable y la lucha poco informada contra las farmacéuticas, mayor que Lil Liu bebiendo la orina de su perro. Vía Facebook. Respecto al primer punto, Lil Liu le provee a sus más de 5.000 seguidores de Facebook algunos datos falsos como que la orina de perro contiene vitaminas A y E, y por lo menos 10 gramos de calcio. Además de que, según ella, está comprobado que ayuda a curar el cáncer, no sabemos qué clase de perros conozcalin, pero según diferentes estudios de laboratorios serios, la orina de perro contiene amoníaco, más de 20 bacterias distintas, ácido úrico y hormonas. Respecto a lo segundo, la joven hace prescripciones no confirmadas, basada en el juicio de que las farmacéuticas encontraron en la pipí de perro un remedio contra muchos males pero no han querido hacerlo público para mantener su negocio. La orina de perro contiene amoníaco y por lo menos 20 bacterias distintas. Foto, sin que stock, sí, en la década pasada estuvo, de moda, beber la propia orina como una práctica alternativa con supuestos poderes curativos. La idea no es nueva, en las antiguas Roma, Grecia y Egipto se practicó, siempre con el mismo resultado, ningún beneficio. Hecho obvio si pensamos que, igual que la de los perros, la orina de los humanos contiene bacterias y desechos de lo que consumimos. Por desgracia, la relevancia del acto de esta mujer no solo está en lo anecdótico, chistoso o asqueroso, se agrava cuando tantas personas conocen una información errónea como beber amoníaco. Igual no hace falta decirlo pero no está de más, por favor no lo hagas, podría interesarte, supo regresar a mí para salvarme de mis muertes, crónica del secuestro de mi perro cultura colectiva.